Muy bien, excelente, contentos de estar acá, la verdad que fue un proceso difícil, pero gracias a Dios, un joven que llegó, también Lidier, con esa locura de que listo, vamos a armar algo, vamos a provocar de que no solamente la gente... Yo vengo desde muy lejos a entrenar acá, yo vivo en el barrio Mario Genia, y fue algo inesperado, fue algo así que sucedió, y la verdad pues, ahí ha habido niños que se han ido sumando cada día, y el club ha ido creciendo cada vez más. Una familia prácticamente. Sí señor, como una familia, queremos participar en los municipales, y queremos dar a conocer nuestro club Falcons, que poco a poco ha ido creciendo, junto con niñas que están iniciando, hay niñas de 6 años, hay niñas de 13, de 14, y niñas como yo de 35.